La cuarentena y el aislamiento social han orillado a que muchos festejos se hagan virtualmente, se pospongan o de plano se cancelen. Y el aniversario de Cancún, el primer destino turístico en México planeado y elegido por computadora no es la excepción. Este lunes 20 de abril, el destino conmemora sus 50 años, mismos que también se verán interrumpidos por la pandemia de COVID-19 en el país. Si bien el decreto para la creación de Cancún marca el nacimiento de la ciudad el 10 de agosto de 1971. El 20 de abril de 1970, los pioneros comenzaron las obras para su desarrollo, señala Forbes.com.mx. Medio siglo después, en medio de la emergencia sanitaria, el destino turístico que recibe anualmente más de 6 millones de visitantes, una cuarta parte de los 23 millones que llegan a Quintana Roo. Luce vacío.